En esta fiesta Cristo está, el gozo que tengo yo, solo Cristo, Él nos dio la paz, por eso estamos en este lugar, adorémoslo con toda libertad. Gracias amado bendito. Gracias amado bendito. En esta fiesta Cristo está, este gozo que tengo yo, el mundo no se lo dio, este gozo que tengo yo, el mundo no se lo dio. Gracias amado bendito. Solo Cristo sí, pero Dios. 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 Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. No se duerme en tu corazón No se duerme en tu corazón Porque grito viene a estar No se duerme en tu corazón No se duerme en tu corazón No se duerme en tu corazón Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su gracia levantar Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada oración Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada oración Yo quiero más poder Yo quiero más poder Eso digo Sáname 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 Señor Señor Sáname 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 Señor, Señor Tócame, 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 vamos, vamos, vamos Espíritu Santo Consuélame, consuélame Él te va a consolar y te va a ayudar Espíritu Santo Líbrame, 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 líbrame Líbrame con tu poder, líbrame con tu poder Espíritu Santo